Debutó como actriz de telenovelas interpretando a Consuelo, la amante de Wicho Domínguez, en el melodrama El Premio Mayor, 1995. Dos años después volvió a encarnar ese mismo personaje en Salud, Dinero y Amor, 1997. Durante cuatro años dejó su trabajo como actriz para dedicarse a cuidar a su hijo Richie. Regresó a la televisión en 2001, en la telenovela Amigas y Rivales en la que da vida al personaje de Margarita. A partir de entonces, Marta Julia ha trabajado en telenovelas como Las vías del amor, 2002, Luciana y Nicolás, 2003, esta última realizada en Perú. En mayo de 2004 entró como inquilina en la casa de Big Brother VIP 3, capítulo 2. En 2005, trabajó en la telenovela La Madrastra, con el personaje de Ana Rosa. Más tarde en 2007, obtiene el papel antagónico principal en la telenovela Destilando Amor, con el personaje de Isadora. En 2008, fue coprotagonista junto a Alberto Estrella en la telenovela Alma de Hierro con el personaje de Pati, bajo la producción de Roberto Gómez Fernández. Y durante el año 2010 formó parte del elenco principal de Niña de mi corazón, como Tamara, una producción de Pedro Damián, como una de las villanas de la trama. Durante el 2010 hacia el 2013, interpretó roles secundarios en telenovelas como Soy tu dueña, de Nicandro Díaz González, Cuando me enamoró, de Carlos Moreno Laguillo, Por ella soy Eva, de Rosy Ocampo y Corona de lágrimas. De José Alberto Castro, durante el 2013, fue convocada por Ignacio Sada Madero para un papel estelar junto a Alejandro Ruiz en Por siempre, Mi amor, donde compartió escenario con Susana González y Guy Yecker. En 2015, se presentó en la telenovela A que no me dejas en su segunda temporada.